¡Vamos a la residencia de producción! ¡Vamos a la residencia de producción! ¡Vamos a la luna y yo soy el sol! ¡Dumina en los brazos de la excepción! ¡La noche de mi uno nos da buen calor! ¡Tanto te quiero, encuentro el calor! ¡Calabra tan pura, testigo de amor! ¡Así es nuestra vida, así es nuestro amor, nuestro amor! ¡Vamos a la residencia de producción! ¡Vamos a la residencia de producción! ¡Es un historia sin fin! ¡Es nuestro segundo final! ¡Voy que te quiero morir! ¡Amor por amar! ¡Es una historia sin fin! ¡C Boost el final! ¡Como la noche de avión! ¡Que yo voy a olvidar! ¡UH! 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 ¡Das ya no me chisisa! ¡Ya nos gustan! La noche de muda, pasada de amor Tanto que quiero, envuelto en color Nada tan pura, destino de amor Así es nuestra vida, así es nuestro amor, es nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero morir, amar por amar Es una historia sin fin, no puedo ser final Como una noche de abril, te voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero morir, amar por amar Es una historia sin fin, no puedo ser final Como una noche de abril, te voy a olvidar Oh no Oh no Oh no Oh no ¡Suscríbete al canal!